No te logramas tan. No quiero mi economía en la verga. Ve que tengo una Molly, tiene tu nombre. ¿Dónde fue? Si tiras el humo vos o lo tiro yo? Si lo escucho lo tiro yo. Después tu tiras la... La... La C. La C, ok. Ve aquí, tira. De los dos ojos perfectamente. Que ace tan random. Que ace tan random, saca click. Paso monstancia, el asamble meinem mu cabe. Se alage. Gracias.